Este, viene, la mayoría no vienen con fe de trabajar, ellos le llaman charolear, pedir, ¿verdad? Y pues en esos días me tocó conocer muchas experiencias de ellos, de sus verdaderas intenciones. Yo creo que sí, si la gente aquí en México se diera cuenta de cómo se expresan ellos de nosotros, ¿verdad? En vez de agradecer, de dar las gracias, son muy indolentes, ¿verdad? Hasta nos califican de muy mal, ¿verdad? Que tontos y eso, ¿verdad? Porque ellos se burlan, en vez de agradecer porque les den cosas. La mayoría son jóvenes, como les estaba diciendo, hombres y mujeres, viene mucha prostitución, progadicción. Antenoche me tocó ver en Plan de Barrancas que llegó un taxi, amarillo con negro, sin números, sin razón social. Y pues se mira que son de los que llegan a vender droga en las gasolineras, en los traileros. Y eso, y se rimó una señora gordita de Honduras. Y pues se hicieron una transacción, pues muy obvio, se miró, ¿verdad? Que ella le dio dinero y el taxista fue y regresó, como en media hora. Y ella es la que viene vendiéndoles droga, ice, cristal y todo eso. Y este, pues es una, como yo lo vi, ¿verdad? A mi experiencia, es una conspiración de gente de dinero porque México está recibiendo dinero de las Naciones Unidas para que se puedan trasladar. Pero nomás les dan un bolillo con una lata de atún, ¿verdad? Pero también los hondureños son muy agresivos cuando charolean, que dicen ellos, ¿verdad? Pedir dinero. Pobre gente, las asustan, ¿verdad? Anoche venían unas muchachas en un vehículo nuevo y pues todos los camiones que venían. Venían 40 camiones, 50 inmigrantes cada uno, 2.000 personas más o menos, ¿verdad? Y viene otro grupo, pero yo lo que quería ver, qué clase de persona. Y no, la mayoría es gente ignorante. Hoy en la mañana yo decidí desapartarme del grupo y pues qué anda haciendo aquí, ¿verdad? ¿De dónde se vino usted? De Guadalajara. No, pero ahorita, ¿de dónde dejó la caravana? Antes de llegar a Navajoa, donde está una gasolinera, ahí una gasolinera nueva. Y yo dije, no, pues ya, ahí fue, ¿verdad? ¿Y en qué se vino? ¿Dónde? ¿En qué se vino? Agarré un autobús, de los que vienen, un verde con cremas, que vienen de Sinaloa. Me cobró 25, 26 pesos a Navajoa. Y de Navajoa agarré un Obregón que me cobró 50 pesos. ¿Y ahorita dónde va o se piensa que aquí en Obregón? ¿Cuál es su plan? Quiero, voy a ir a, pues voy a descansar unos, dos, tres días y empiezo a pasar, pues, la Navidad con mi familia, ¿no? En San Luis, Río, Colorado. Pero yo siempre, como ya me retiré, pues, tenía esa curiosidad de ver cómo era esa caravana, ¿verdad? Y no, pues, este, yo creo que si la gente se diera cuenta de cómo se expresan de uno, ni necesitarían nada, porque son muy groseros, ¿verdad? Y vienen con, yo no miré a ninguno que viniera de buena fe, todos vienen, este, pues, ni saben, en la mañana no sabían ni para dónde era el norte, ya se querían ir para los mochis otra vez. Y yo les dije, hey, pues, es el norte, pues, es Tijuana, ¿verdad? Era un grupo como de unas 50 personas. ¿Tienen familias también? Sí, ni bebitos y todo eso. Pero la gente que no necesita viajar, la gente que no necesita emigrar, pues, no vienen, obviamente, ¿verdad? Yo comparo esto como cuando el éxodo de Mariel, el 80, que se fueron de Cuba a Estados Unidos, que la mayoría era gente desequilibrada, ¿verdad? Entre todo, prostitución, homosexuales y todo eso, ¿verdad? La mayoría criminales que les abrieron la puerta de la cárcel Fidel, de Gusanera, ¿verdad? Y se puede comparar así, que no es gente de buena fe. Yo sé que es mal, es malo generalizar, pero no estoy exagerando, porque yo la viví, lo vi, ¿verdad? Y yo ya tengo años que he andado trabajando en los destinos turísticos y siempre me ha gustado viajar así de pueblo en pueblo para conocer diferentes lugares. Nada más. Muchas gracias. Para servirles. Y puro con hora. Muchas gracias. Muchas gracias.